petro es presidente de colombia nos guste o no es así y también sabemos que petro y boric son de extrema izquierda y llegaron al poder prometiendo un mejor país para su pueblo y prosperidad para todos incluso francia marquez dijo que viviríamos sabroso entre muchas otras promesas que en el primer mes comenzaron a incumplir y que nunca cumplirán en chile este fin de semana hubo plebiscito para cambiar por completo la constitución y en palabras más o palabras menos y para no entrar en detalles de este tema es una constitución que destruiría al país por completo en muchos de sus aspectos incluyendo su democracia su suelo entre muchas otras cosas más el plebiscito lo perdió bory con un casi 62 por ciento en contra de la nueva constitución y con eso sufriendo un duro golpe el gobierno comunista de bory y aceptando su derrota no sin antes prometer redactar una nueva constitución y según él del agrado de los chilenos en pocas palabras con eso quiso decir que no va a descansar hasta cambiar la constitución e imponer el socialismo como hizo chávez de vuelta a colombia como sabemos petro y bory son de la misma corriente política y petro al conocer los resultados dijo lo siguiente en su cuenta de twitter revivió pinochet aclaró que la constitución de chile ha tenido 60 cambios desde que pinochet la dejó por lo tanto no es la constitución de pinochet los chilenos no les gustó ni cinco el comentario de petro y palabras más o palabras menos dijeron que era una falta de respeto y un desconocedor total de lo que está pasando en chile marbel por su lado también arremetió contra petro diciendo lo siguiente los chilenos no son un paquete revivió pinochet frase de un pendejo que cree que es presidente petro debe entender y aceptar que todavía hay algo que se llama democracia en chile y que nos guste o no toca aceptarla ahora él ya es presidente y él no tiene por qué interferir en las decisiones de otro país y mucho menos atentar contra su democracia si la mayoría de los chilenos dijo que no al plebiscito es porque no están de acuerdo y punto y toca aceptarlo petro en su comentario está desconociendo la voluntad de un pueblo extranjero si así no más es con chile imagínese cuando pase lo mismo aquí petro tarde o temprano tratará de cambiar la constitución para perpetuarse en el poder y sólo es cuestión de tiempo para que quiera hacer los cambios y ojalá los colombianos voten no a todos los cambios porque gobernantes como petro no descansan hasta lograr imponer su voluntad y sus cambios para favorecerse ellos en el poder incluso desconociendo la democracia como le está haciendo petro con los chilenos incluso el mismo body aceptó la derrota y con eso respetando la democracia de su país gracias por tu visita si te gustó dale like suscríbete y comparte hasta la próxima